hola youtube y en este video vamos a jugar a minecraft pero si veo un cerdo termina el video vale ya activo todos los ajustes y todo y luego voy a dejar crear los... bueno ahora esperar a que cargue uy por ahí hay un cerdo que se me ha buido al principio pero eso no cuenta por eso un poco y bueno con youtube espero que os haya gustado el video no me olvidéis de suscribiros a adiós